No sé, se escucha el nombre. ¿Tú sabes? No sé si tienen los votos, pero nuevamente, yo creo que se mencionaron varios temas. Nunca fui partidario de Romney por varias razones. Se mencionaron otros. A veces yo creo que estamos cometiendo un error al traer demasiadas personas sin conocimiento institucional de lo que está pasando para asumir estos cargos tan importantes como la Secretaría de Estado. Yo no le puedo discutir al señor Tillerson la experiencia que él tiene y el éxito que ha tenido como empresario y presidente de una de las compañías multinacionales más grandes del mundo. Pero, señores, hay una diferencia cuando uno representa a una entidad privada y cuando sale a representar a un país. Sería el primer secretario de Estado sin experiencia en el gobierno desde William Jennings Bryan. Por lo menos William Jennings Bryan había sido candidato, pero sería el secretario con menos calificaciones. Mi querido amigo, el único que sabe quién era ese señor aquí eres tú. Así que, en este año, me tengo que confesar, ya que es hora de confesar, yo no me acuerdo de cuándo este señor fue secretario de Estado. Bajo, ¿cómo se llama este nombre? A Kingley, creo que no. No, no, yo no me acuerdo. Woodrow Wilson. Mira eso, man. ¿Te acuerdas de William Jennings Bryan fue el abogado que hizo los Copes Monkey Trials? Pero mira, cuando tú te pones un pibote de gato y te pones esos espejuelos, tú dices todos esos nombres. Y se da la borbita esa. Y se da la borbita esa. Yo me acuerdo estudiando. Oye, qué inteligente es el hombre. Eso es lo que estaba buscando aquí en Google. Eso es como si estuviera hablando de Carlos Jiménez. No se metan con... Pero, caballeros, por favor. Ese es el Carlos Jiménez que no quiso ayudar a la gente que está con DACA. Lo apoyó ya. No lo apoyó. El día siguiente salió a decir, hizo un comunicado oficial. Él nació en La Habana o él es de Morón. Señores, señores, él está apoyando eso, señor alcalde. Así que no queremos confundir aquí con las noticias falsas a los televidentes. Pero, bien, él tiene un problema. A ver, regresemos. Puey los bonos, regresemos al tema. Regresemos al tema. No se me trabe. No se me ponga nervioso. ¿O tuvo que consultar con alguien en la casa? No, lo que estaba esperando era el informe que le dio a Carlos Jiménez. ¿Cuál es el informe? Si el informe... Hay tiempo para hablar de eso. Hay tiempo para hablar de eso. Hemos hablado de Rex Tillerson. No puede ser que nos vayamos a mencionar los lazos tan estrechos que tiene con Vladimir Putin. Y eso es malo. Dice, o sea, el presidente de la gente que eso es bueno. Bueno, si los rusos fueran nuestros amigos, sí. Pero yo creo que todavía no han demostrado eso. Al contrario, uno tiene que hablar con los enemigos. Ayer vi, o sea, al presidente... Entonces, ¿por qué ellos critican a Obama cuando habló con Raúl Castro? Ayer vi, básicamente, en Meet the Press, precisamente a Pribus, decir algo que, si lo hubiera dicho Obama, no le hubiera quedado tan bien como le quedó a Pribus. Era de que el presidente electo quería hablar con todo el mundo, con amigos y enemigos, pero preferiblemente con los enemigos, porque esa era la manera de resolver las disputas entre los países. Cosa con lo que yo estoy de acuerdo, pero que fue criticado mucho el presidente Obama cuando dijo algo parecido. El presidente Obama dijo que él iba a reunirse con líderes internacionales y la que lo criticó a él fue Hillary Clinton. Porque yo me acuerdo del debate demócrata donde Obama lo que dice es, yo no entiendo cómo el castigo de estos países que no hacen las cosas bien hechas es no hablarle. Ahora, una cosa es hablarle, otra cosa es tener relaciones tan cercanas a un país que a nosotros quiere dañarnos. Y Rusia nos quiere dañar económicamente. ¿Tú estás preocupado por la relación del grupo de... Completamente. ¿Tú estás preocupado? Pero mira, más allá de esto... Especialmente el poder de Rusia en Europa. No, pero regresando al tema de la posible nominación de un señor como este. La diplomacia, las relaciones exteriores se manejan en ciertos niveles formales e informales a través de diversos canales. Y yo creo que un señor como el señor Stelling, que es el presidente de la AXON, pudo haber sido un gran aliado o un gran canal para que el presidente Trump tenga... Informalmente. ...tenga comunicaciones informales con varios líderes del mundo. Informalmente. Pero, como un país, tenemos que tener ciertas políticas y yo creo que quizá una persona que vaya y hable con los ayatolas de Irán, de parte, al nivel del secretario de Estado, quizá no sea lo más adecuado en ciertos momentos. Oye, yo siempre he tenido una relación extraordinaria con Taiwán. Y cuando los Estados Unidos rompieron, se rompieron las relaciones con Taiwán para hacer las relaciones con China, yo lo acepté como política de Estado. Claro. Yo, inclusive, cuando venía el presidente de Taiwán, vino aquí a Miami y nosotros lo ayudamos con la seguridad. Entonces, porque tenía relaciones personales. Pero eso no quería decir que yo estoy de acuerdo que los Estados Unidos se pongan a estar hablando con el presidente de Taiwán para crear un problema con China, que no solamente es un aliado nuestro económico, pero también en los momentos difíciles ha sido aliado de nosotros respondiendo por los intereses de los americanos. Vamos a ver qué dijo Trump y después quiero escuchar tu opinión precisamente acerca de este tema de China. ¿Tenemos? No, todavía no lo tenemos. La política de China, ¿hacia dónde va? Mira, yo creo que él está pensando en utilizar este tema de Taiwán como una ficha de intercambio. Los chinos anoche sobrevolaron con un bombardero nuclear en el mar del sur de China. Yo creo que está jugando con fuego. No creo que era absolutamente necesario. Es una movida peligrosa, mi criterio. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Ya tenemos listo esta reacción. We urge the new U.S. government and leader to fully recognize the sensitivity of the Taiwan issue, continue to uphold the one-China policy, and cautiously and safely handle the Taiwan issue to avoid the broader picture of China-U.S. ties being seriously interfered with or damaged. Esto puede tener cola. Te quisiera pasar a dos temas, a menos que ustedes quieran abordar este tema, porque me parece que hay temas locales que quiero aprovechar que ustedes están aquí. Y uno de los que abordé en la mañana, lo abordé el viernes con el presidente de la comisión, el comisionado Beau, lo volví a abordar en el día de hoy con el senador René García, y es el tema del mall que va hacia el norte. Quería empezar con este tema porque me quisiera escuchar tu opinión. También el comisionado Beau, aquí en el programa, dijo el viernes, y después voy a abordar el tema de si debemos aprobar o no lo de este mall, que en caso que se apruebe, Hayalía está pidiendo asumir la incorporación del mall y que hay un debate porque si el mall pasa bajo el control administrativo de Hayalía, ser parte de la ciudad de Hayalía, como no hay ciudadanos, la decisión puede ser tomada soberanamente por los comisionados y no tiene que ir a votación. Y Hayalía está en una situación privilegiada para capturar y poder proteger y darle servicio a ese mall. Para eso debemos dedicarle un programa completo porque esto es un poquitico más extenso. Definitivamente, como ahí no hay votantes, la comisión tiene la potestad de darle esa parte del condado a la ciudad de Hayalía, como lo hizo con el oeste de la I-75 hasta la 107 avenida. Cuando hicimos esa elección, fue una elección voluntaria, donde tuvimos que ir a la frente de la comisión y la comisión lo hizo. Ahora, yo oí, porque yo grabé el programa, yo no lo vi el viernes, pero lo grabé, y oí a Bobo también decir de que eso no iba a pasar, que eso nada más que se habla en Hayalía, pero no se habla en el condado. Ahora, con todo respeto, espera, espera un momentito, ahora voy a poner mi medio punto para que tú sigas. Yo tengo información de que sí va a pasar. Bueno, sería, ok, ok, entonces sí va a pasar. Esa información yo sí se la voy a dar. Tendrían que estar locos siete comisionados y aprobar eso a la ciudad de Hayalía. Y es muy simple, Roberto, cuando se anexó la nueva área de Hayalía, que yo le llamé a eso altura de Hayalía, se utilizó cierta parte para que Hayalía tuviese residencias nuevas, para que aquellos muchachos que se estaban yendo de Hayalía para Barahogante pudieran vivir allí. Pero el resto, mil y pico de acres, están designados industriales y comerciales. Para una base tributaria inmensa, ¿ok? Hayalía Gardens, para yo no cerrarlo por completo, dije, mira, ya como parte de esto, vamos a darle un pedazo a Hayalía Gardens de la 107 hasta el Turnpike. Si tú vas y te dije que quería hacer un programa contigo del tema, porque me lo hablaste, y te voy a tirar fotografías de todo el desarrollo que hay en una sociedad chiquitica, ha hecho. Y todavía no han puesto la primera tubería de agua para traer esas grandes industrias para Hayalía. Así que estarían locos los comisionados. Para ellos entender, de los mil acres que tú vas a presentar, ¿cuánto han desarrollado? De la parte comercial e industrial, cero. ¿Cero? Cero. ¿Y cuánto han desarrollado Miami? Hayalía de los ciento y pico de acres que te le tocó dar, yo te diré que han desarrollado a la mitad. Bueno, uno de los temas que yo abordé hoy... Te traigo, hay una compañía grandísima que se llama Libre. Exactamente, uno de los temas que yo abordé hoy por la mañana con el senador René hacía el presupuesto de que eso está, y me confirmó nuevamente que hay planes de pasarlo para Hayalía. Son, o sea, si van a darle excepciones tributarias o no. El comisionado Bobo, y tú conoces mucho Talajasi, por eso te lo quiero preguntar a ti ahora. El comisionado Bobo dijo en el programa, yo no sé lo que hagan en, o sea, allá en Talajasi. Pero nosotros sí le podemos dar excepciones tributarias dependiendo de la cantidad de trabajo que creen. Pero le preguntó hoy al senador, ¿ya es la posibilidad de que creen una zona especial de impuestos para que los impuestos de esa localidad vayan directamente a ayudar en la infraestructura? Bueno, número uno, creo que el preocupamiento de todo el mundo con esto tiene que ser la infraestructura. No hay infraestructura de transportación, hay muchas personas que tienen miedo que esto le va a afectar la calidad de vida. ¿Y quién la va a pagar? Y la otra segunda preocupación es quién va a pagar eso, nosotros o ellos. Y otra cosa es, necesitamos aseguramiento que no va a haber dinero del gobierno yendo a algo como esto. Y creo que eso es algo que los residentes ahí tienen razón. Tú conoces bien Talajasi. A última hora, ¿van a tratar de pasar a una zona esta de impuesto especial? Si se puede crear garantizando que no va a haber dinero del gobierno que le da, es posibilidad. Pero Talajasi no le va a dar dinero que viene a nadie. Déjame contestarle lo más rápido a Roberto sobre esto. Para tú crear eso, tienes que crear, y eso se hace en zonas que estén deprimidas, zonas que tengan slums, áreas que estén en decadencia. Tú no puedes crear en una zona rica de que el dinero se va a quedar en esa zona. Bueno, si hay continuación, lo puedes... Claro, pero hay que tener cuidado porque se maneja, la definición es un poco vaga y a veces se puede manejar. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice JC con respecto a bienvenidos los nuevos trabajos al Condado Miami-Dade, bienvenido a la industria, bienvenido todo esto aquí. Sin embargo, yo creo que hay que manejar ese tema de los fondos públicos con mucho cuidado porque yo creo que no sería beneficioso para nadie en esta comunidad entrar dentro de ese derrotero. Tenemos ejemplos aquí que lo hemos visto. ¿El estadio de los Marlins? El ejemplo más claro es ese. Yo creo que sería sentar un muy mal precedente si entramos en eso. Y mira, yo escuché y yo vi lo que dijo el nuevo presidente de la Comisión, Esteban Bobo, que incluso te hizo así, te dijo cero. Y lo hicimos varias veces. Sí, lo hicimos varias veces. Cero, 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 cero. Y me pareció muy bien. Pero tú sabes qué, Roberto, yo creo que más allá de eso, yo creo que debería de hacerse un tipo de... un documento, ¿no? Pedirles que firmen algún tipo de acuerdo en el cual se establezca claramente que no va a haber eso. Porque tú sabes que mañana pasa algo y el presidente de la Comisión o los otros comisionados se retiran, se van, se enferman y no están ahí. Y entran unos nuevos. Y eso se le puede poner en lo que se llama un covenant, que va con la tierra. Le dice, si tú quieres cierto development rights, se pone un covenant. Y eso está en el título de propiedad. Y eso pasa el dueño dueño a la propiedad. Yo le voy a ceder mi tiempo al alcalde Martínez, que conoce mucho más esa área que yo. Honestamente no tengo nada que añadir que sería mejor que lo que puede añadir al respecto. Mira, en esa área, lo que vemos, no se acuerdan la gente, ahí había un vertedero. Ahí había mil acres de tierra, que era un vertedero, que había una montaña de basura, que la habían empezado a meter allí cuando el problema de Andrews. Y ahí hicieron cualquier cantidad de barbaridad. Entonces... ¿Eso está contaminado? Ha estado contaminado. Entonces, yo tuve que, cuando la comisionada, Natacha Aceja, fue la que me ofreció, que porque la ciudad no incorporaba esa área, yo le dije, Natacha, yo no voy a incorporar hasta la 154, cuando todo lo que me están dando es un vertedero. Yo déjame ir y meterme dentro del vertedero para ver qué podemos hacer. Y ahí se hizo una negociación donde no se puede fabricar nada que no sea comercial o industrial. Que eso es lo que está ahora sonificado. Que eso es lo que está sonificado ahora para poder crear trabajo. Ese era el área que le iba a dar la tasa tributaria completa a Jallalía. Han pasado 11 años ya, yo llevo 10 años fuera. Y no han hecho absolutamente nada, Roberto. Yo tuve que llevar a los comisionados de ahí para demostrarles que todo lo que había ahí en la 97 avenida eran gomas. Inclusive, yo hago hasta un negocio con el condado. Le dije, mira, es muy simple. Yo voy a recoger esas gomas que están ahí, pero ustedes no me pueden cobrar el costo de botarla en el vertedero. Eso era cuando tú eras alcalde. Sí. Eso fueron parte de los acuerdos que se hicieron. Regresamos solamente unos segundos aquí en este tema extraordinariamente importante. ¿Y por qué lo traje así? Porque la primera decisión grande que va a tomar la comisión comenzando el año este, 2017, va a ser esa. Lo que no queremos es que esto pase. Y después usted se entere, pues a los tres meses de que le aumentaron los impuestos, se creó una zona de impuestos especiales para subvencionar a un billonario que viene precisamente de Canadá y que ya ha hecho declaraciones bastante... Que ha tenido problemas en New Jersey, porque él tuvo una tierra en New Jersey y ha tenido problemas en New Jersey, que no se habla de eso. Pues se habla de Canadá, se habla de lo que tiene Canadá y la tierra que le dieron en New Jersey al lado del estadio. Y además, una tierra que ha recibido excepciones tributarias por el gobierno y ya van cerca de mil millones de dólares que ha recibido en New Jersey. Y lo que no queremos es que termine pasando esto aquí para no tener que empezar otro revocatorio. ¿Para qué me vamos a meternos en esos líos, verdad? ¡Gracias!